Hola a todos los viñedictos. Si lo veis al fondo es uno de los pueblos más bonitos de Aragón, yo creo que de España, que es Albarracín. ¿Y qué hacemos en Albarracín a 1300 metros de altitud en pleno sistema central? Pues estamos empezando con un proyecto de plantación de viñedos, recuperando viñedos que habría aquí en la Edad Media y que poco a poco han ido desapareciendo. Entonces estamos en una zona muy al límite que vamos a tener que considerar muy bien la climatología, la orientación, las variedades, pero muy interesante porque recuperamos una actividad abandonada hace centenios. Y son proyectos muy estimulantes de cara a poder hacer cosas de las que o nadie se acuerda o que nadie ha hecho. Entonces estamos recuperando estas terrazas con la idea de hacer una pequeña plantación y empezar a hacer vinos aquí al límite. Bueno, esta cosa tan curiosa, estos proyectos tan interesantes, es lo que os quería enseñar. Un saludo a todos.